Hay momentos en que las circunstancias de la vida nos hacen tomar decisiones equivocadas, llevándonos a aceptar pactos siniestros que nos llevan a perder nuestra alma. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Ya se tardó, ¿no? Ya le puso a estar escondiendo de la chota, tranquilo. ¿Y si lo apañaron? Ya me estás poniendo bien nervioso, ya cállate, ¿no? Ahorita viene. ¿Qué tal que se peló con la lana? Mi jefa está bien enferma, tengo que llevarle esa lana para las medicinas. Pues ya cállate, no te mato a Tanchelo, ya cállate. ¿Oíste? Plomazos. ¿Ni él? No, ¿qué plomazos? Ni qué nada. No, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Dejé a Tanchelo cuidando a mi jefe, ya es bien tarde. Aguántate, Nacho. Ya, ya estuvo. Si llega el cámara, me guardas mi lana, ¿eh? Ya vas. Chao, Nacho. Cuidado con la chota, ¿eh? Siempre. Sí. Va. ¡Párame, Nacho! Nacho. Tranquila, Matilde, tranquila. Todo está bien, ¿sí? ¿Dónde está mi hijo? No debe de tardar en llegar, ya viene para acá. Recuéstate, ¿sí? Sonia, ¿qué algo malo le pasaba a mi hijo? ¿A dónde fue? Todo está bien, fue a conseguir dinero para comprar medicinas. Sabe, voy por unos trapitos con agua para bajarle la temperatura. ¿Cómo está mi jefa? Tiene mucha fiebre. Ahorita le voy a poner unos trapitos húmedos a ver si se le baja. Ok. Por favor. Prometeme que te vas a encontrar en un trabajo como Dios, mamá. Prometeme que te vas a dejar de esos vagos. Nacho. A ver, doña. Ya me tengo que ir, doña Mati. Gracias. Voy a acompañar a Chelo a la puerta, mamá. Sí. Gracias por cuidar a mi mamá. Cuando quieras. Ya sabes que estoy aquí cuando lo necesite. Lo sé. Ya, tonto. Oye, ¿conseguiste el dinero para las medicinas? No. No, no, no. Lo consigo hasta mañana. Ay, Nacho, tu mamá está muy mal. Se la pasa diciendo que se va a morir. Ay, si la llevas al seguro otra vez. Ay, ¿para qué? ¿Para que me tengan esperando un chorro y luego no me atiendan? No, no, no. Ya veré yo cómo le hago. Mañana lo consigo. Bueno, está bien, es lo que tú quieras. Ya me voy a meter. Está abierto, pásale. ¿Vino el cámara? Perro, ¿vino el cámara? No, él no llegó. ¿Cómo que no llegó? ¿Seguro? Ya me estoy diciendo que no llegó. ¿Que no confías en mí o qué? No, 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 no es eso. Lo que pasa es que me urge la lana. Tengo que comprarle unas medicinas a mi jefa. Está muy mal. Chale, qué mala onda. Aunque, ¿sabes qué? Igual tienes razón. Ese güey ya se peleó y se fue con todo el barro. No, pues si le encuentro no se la va a acabar. Te digo que escuché plomazos anoche. A mí se me hace que ya se lo quebraron o si no, pues ya lo apañó la tira. Pues igual ya se le apañó la tira, pero a ese no se lo pueden quebrar. ¿Cómo no? ¿Por qué? Pues, ¿cómo que por qué? Pues está protegido por ella. No manches, ya por eso no le van a entrar las balas, ¿no? Si estás protegido por ella no te pasa absolutamente nada. Mira, yo he visto cómo hace milagros. No manches, yo lo que necesito es lana. ¿Qué quieres que haga? Parece una lana, ¿no? ¿Qué le estás viendo donde vivo? Estás loco, ¿qué te pasa? No sé qué voy a hacer. Yo te dije lo que tienes que hacer. Encomiéndate con ella. No manches, estoy hablando en serio, perro. Pues yo también estoy hablando bien en serio. Lo único que tienes que hacer es encomendarte con ella. Mira, créeme, cuando estaba ella en la cárcel, pues acá un cuate me clavó un desarmador aquí. Aquí, carnal. Yo pensé que ella no la armaba. Y pues con mi canal, con el que compartí a la celda, pues que se encomienda con la santa. Y me salvé. Antes de eso yo había oído hablar de ella, pero pues no me importó. Después de que me curé de milagro mi compañero de celda, que era bien devoto hace hace muchos años, me contó que allá por 1650 en Catemaco, ella se le apareció un hogareño en la pared de su choza. Y ahí se quedó dibujada. Y después esta persona, pues mandó llamada al cura a la choza, para que la conociera y la pudiera canonizar. Cuando el cura vio que la imagen era de una calavera, pues no quiso canonizarla y dijo que eso era obra del diablo. La intentó borrar de la pared prendiéndole fuego, pero pues no pudo. ¿Ella no lo dejó? Desde entonces el dueño de la choza pasó la voz entre el pueblo y muchos empezaron a adorarla. Pues como yo que cuando salí de la cárcel, le hice una promesa a ella, a cambio de que me protegiera de las balas de la poli, de que no me volvieran a encerrar. Un día que salí a chembear, un policía me agarró saltando a una vieja y me disparó. Me disparó. Pero cuando me chequé, no tenía ni una sola herida. El policía me quedó bien y se echó a correr como si hubiera visto al diablo. ¿Es neto todo lo que me estás diciendo, carnal? Pues claro que sí, ¿pa' qué te voy a engañar? ¿Yo qué gano? Además, no solamente me ha concedido eso, ¿eh? Me ha concedido un chorro de cosas más. Pues es que está bien increíble toda esta onda. Bueno, pues no me creas, hazle como mi cuato ya de la cárcel, encomiéndete con la señora. Vas a ver que ya es... Si cumple lo que prometes, viene efectiva, carnal. Pues órale, ¿qué tengo que hacer? Lánzate al mercado. Ahí vas con la señora de las hierbas, lo ubicas la señora, ¿sí? Sí. Le vas a comprar una imagen con la señora. Y después unas hierbas y después te voy a decir, ¿qué tienes que hacer? ¿Perro con qué lana? No manches. Tú ve ya. Dile que vas de mi parte y ya está. Te lo voy a fiar porque me debe unos favores. Tú tranquilo. Pregúntale qué es lo que tienes que hacer, ¿entendiste? Ya vas. Sí. Ah, nada más hay una cosa bien importante. Lo que tú le prometas, se lo tienes que cumplir, porque si no, se va a venir a cobrar. ¿Y cómo se lo cobra? Pues, a veces se lleva a alguien que tú quieres, un familiar. Pues, incluso a costa de tu propia vida. Pero eso no importa, hombre. ¿Entras o no? ¿Qué hubo? Sí, sí, sí. Por mi jefa, lo que sea. Sí. Bueno, entonces... Ah, otra cosa. Como le estás pidiendo algo bien acá, bien grande, tu promesa tiene que ser igual de grande. ¿Entendiste? Sí, ma. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué se te ofrece? Vengo por unas cosas. De a cómo quieres la figura y de varios precios. Me manda el perro. Bueno, esta es la última vez. A ver, quítate. Aquí está. Gracias, y yo le paso su recado. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres? Porque en 400 años, la señora no ha fallado. Pero tienes que cumplir tu promesa. ¿Está claro? Sí. Sí, sí. Gracias. Vete. Santa señora de mi corazón, bríndame, señora, tu protección. Santa señora de mi amor, líbrame de cualquier traidor. Santa muerte de mi alma, bendíceme con tu calma. Santa muerte de mi vida, concédeme lo que te pida. Te pido, señora, que cures a mi mamá. Que no te la lleves. Y yo a cambio te ofrezco, te prometo conseguirme una chamba, un trabajo, y convertirme en un hombre de bien. Para ya no molestar a mi jefa, a mi mamá. Gracias. Gracias. Perdóname, mamá. Gracias. Yo por la desesperación ya no sé ni lo que hago. Ojalá yo estuviera ahí, mamá, en lugar de ti. ¿Mamá? 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 Ay, Nacho, ¿por qué gritas? ¿Dónde está mi mamá? ¿Qué te pasa? Mi jefa, ¿dónde está? Estaba yo dormido y de repente ya desperté y ya no estabas. ¿Dónde está mi mamá? Ay, ya, cálmate, cálmate, Nacho. Chelo, dime la verdad, ¿se murió? ¿Cómo crees? Tu mamá está en el mercado. ¿Qué? ¿Cómo que está en el mercado? Pues es que de repente se curó. ¿Cómo que de repente se curó? Mira, Nacho, le vine a traer el desayuno y tu mamá ya estaba arreglada, cambiada y lista para irse. Bueno, ¿y por qué no me despertaron? Yo le dije, pero pues me dijo que te veías muy cansado, que mejor te dejáramos dormir. No manches. ¿Sí me lo cumplió? Vas a romper eso, a ver, ¿qué? ¿Qué te cumplieron? Este, no, nada, nada, no es un milagro. Mi hijo. No, no, no lo cargues, te vas a sentir mal. Ay, qué manique ocho de cuartos, me siento muy bien, de verdad. Nunca me había sentido tan bien, yo que pensé que me iba a morir. ¿Te sientes bien, segura? Claro, si la virgen me hizo un milagrito. Bueno, ¿y de dónde sacaste para comprar todo esto? Aquí, la chelo que me prestó. Gracias, mi amor, no te hubieras molestado, es un chorro. No es ninguna molestia, no, no te preocupes. Claro que sí, y te lo vamos a pagar. A ver, vamos a meternos, vamos a hacer de comer. ¿Sí? ¿Te sientes bien, jefa? Sí, mi hijo, me siento muy bien, de verdad. Gracias. Todavía no puedo creer que mi jefa está bien. Estuvo muy raro, ¿verdad? Sí. Ahorita que la llevé a acostar, no quería. Dice que la cama es la que la hace sentir mal. Oye, pero ni medicinas tomó. ¿Tú qué crees que habrá sido? No, pues ni idea. Pero lo que haya sido, qué bueno que pasó, ¿no? Bueno, y ahorita con todo esto de mi jefa, pues me puse a pensar y la neta es que me voy a buscar una chamba. Ya estoy harto de darle molestias a mi jefa y a ti. ¿De veras? Sí, 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 le voy a echar ganas y... y pues ya, me voy a hacer cargo de mi jefa y... y pues me quiero a casar contigo. ¿De verdad? Sí. ¿Estás hablando en serio? Sí, te lo juro, Ché. Sí. ¿No la va? ¿No quiere, patrón? No, no tardo. Ahí te lo encargo. ¿Seguro? Seguro. Para, eh, para. Cinco minutos, vale. Tocano. Chale, Nacho, no, qué vergüenza. O sea que sí es cierto, andes acá de franilero, chale. Pues en lo que encuentre algo mejor. Qué vergüenza. ¿Qué vas a conseguir algo mejor? Si tú vas a trabajar, no te hagas, güey. ¿A poco te vas a quedar aquí al rayo del sol por 20? 20 miserables, barro. No seas así, no seas así, de verdad. Bueno. Al menos es una chamba decente, ¿no? O sea que si es en serio, vas a andarle ahí de franileando. Sí, carnal. Está bien, te lo voy a decir. Le pedí a la señora que curara a mi jefa y la curó. ¿Fuiste con la bruja como te dije? Sí, sí. ¿Hiciste lo que te dijo que tenías que hacer? Sí, sí, carnal. Te estoy diciendo, pues, si la señora es bien efectiva. Sí, carnal, gracias por ese paro, ¿eh? ¿Qué le prometiste? Pues la neta, dejar de atracar y conseguirme una chamba decente. No, sí estás bien idiota, de verdad. No, de verdad que eres bien estúpido. ¿Cómo se te ocurre prometerle eso? Una cosa es salir a trabajar como la gente y otra cosa es venir aquí a mendigar los 20 pesos. ¿Qué te pasa? Con eso no va a servir de nada. Oye, imbécil, idiota, se estaba muriendo. Además, tú me dijiste que prometiera algo, choncho. Ya, eso hice. Pues sí, pero no tienes que prometer eso. Por favor, piensa. Ya, 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 ya estuvo. Ya, ya. Bueno, venía por otra cosa. ¿Qué quieres? ¿Sabes que resulta que cámara? Sí, pues ya lo encontraron, carnal. ¿Y dónde está mi lana? Pues si la mía, deja tú. Lo encontraron allá. Pues ya estaba bien quebrado cuando llegó la policía y se quedó con toda la lana. No deja eso. Dicen que tenía una cara acá, viene acá de pánico, como si hubiera visto el mismísimo diablo, canta. No manches. No, no, sígueme diciendo. Ya, ¿qué pasó? No, pues yo tengo la impresión de que la señora se lo fregó. Con la señora no se juega, ¿eh? No manches, perro. Si a la señora no le cumples, ella viene y te frega. Mira, después de lo que hizo con mi jefa, no te creo. Pero de ahí a que te lleve, chale. Mira, estás bien advertido. Ya te dije, tú sabes cómo está la onda. Está bien, está bien. ¿Y ahora? ¿Por qué Nacho trajo estas cosas aquí a mi casa? Aquí en mi casa no voy a permitir estas cosas del demonio. Faltaba más. ¿Qué es esto? Venga, atrás. Ay. Pero ahora que regrese, me va a oír. Me va a oír. Me va a oír. Y ahora que regrese, me va a oír. No, 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 no. No, no, no. ¿Me quieres hacer güey o qué? ¿Dónde está la demás lana? Ahorita te la doy. ¿Me quieres morir? Ahorita te la doy. Ahorita te la doy. Te compré fruta. Te traje pan calientito para cenar. Ahorita pongo la mesa para que cenemos, ¿eh? Oye, mijo. ¿Ah? ¿Y ya encontraste chamba? Pues, ahorita estacionando carros y cargando bultos ahí en el mercado. Mientras, en lo que consigo algo mejor. Mira, mijo, lo principal es que ya estás chambeando. Si no sabes qué contenta me puse cuando me dijo la Chelo que ya estabas intentando cambiar. ¿Y ahora tú qué te traes? ¿Y esa cara? Mamá, a ver. ¿Qué hacía esto tirado allá afuera, eh? ¿Qué hacía? Este es un hogar católico. Aquí no acepto cosas del diablo. Mamá, no es nada del diablo. Ella te alivia, no. No digas tarugadas. La que me hizo el milagro fue la virgen y punto. Mamá, ¿qué no entiendes? Fue... ¿Qué es lo que yo no entiendo? ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Que esto no tiene nada que ver ni con Dios ni con la virgen? ¿Eso es lo que no entiendo? ¡Normán, no necesito! ¡Nacho! Yo te he pasado muchas cosas, pero estas cosas no. ¿Qué pasó, Chelito? ¿Mombas, te ayudo o qué? No, gracias. ¿Qué? ¿Cine mañana? No, no puedo. No te esponges nada más porque sabes que estás bien chula, ¿no? Sabes que estás bien bonita. ¿Qué te traes, eh? ¿Que no eres amigo de Nacho? Claro que soy su cuate, pero pues... Si quieres también puedo ser lo tuyo. No, no, no quiero ser tu amiga. Soy novia de Nacho. ¿Con qué poco te conformas, un franeler? Por lo menos tiene un trabajo decente. Y no anda fregando gente como tú. Verdad. Verdad, verdad. Parece que era verdad. 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 ¡Ay, Nacho, me espantaste! Hola, hola. Hola, hola. Mira lo que te traigo. ¿Qué es? Pues, ábrelo. ¿De dónde sacaste dinero para comprarlos? Me conseguí una chamba cargando cajas en un camión. Ay, sí, ¿a poco te pagaron tanto como para comprarme esto? Bueno, no, me encontré al perro y me pagó una lana que me debía. Pues, espero que sea verdad, ¿eh? Porque prometiste que ya no ibas a regresar a hacer eso que tanto te encanta. No, no he regresado a nada de eso, mi amor. Y aparte, ¿sabes qué? Ya no te habrías de juntar con el perro. Ese ni amigo tuyo es. Ya, puro regaño, mi amor. Te traigo unos alpúntelos. ¿Cómo se me ven? Bonitos. Agarra. ¿Y eso? ¿Cómo llegó aquí eso? Oye, ese Nacho. De seguro trajo una nueva. Pero ahora que regreses me vas a oír, me vas a oír. No, 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 no. ¡Ay, Jesús, malditos! ¡Ay, Jesús, malditos! ¡Ay, Jesús, malditos! No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Tienes una cara de asunto? ¿Qué pasó? Nada, 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 es que me... ¿Me estabas siguiendo? Chale, ¿cómo crees cómo tú estás siguiendo? ¿Quién te está siguiendo, ok? Nada, 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 yo estoy pensando cosas, ya, ya. ¿Qué onda? ¿Viste lo que pasó? ¿Qué? Pues el hombre del mercado, el que mataron. ¿Y a mí qué? Pues tú estabas allí en el mercado, ¿qué no? No manches, perro, así como mucha gente. Ah, pero me parece muy bien, muy bien, porque pues... Le estás echando ganas, ¿no? Te estás superando. Pero sí me preocupa que el cuate que lo hizo, pues... Pues sí le bajó un buen billete, ¿no? Me voy a enterar. Ya sabes, ¿no? Acá en el barrio, pues, que nos enteramos de todo. Sí. Te da gusto, ¿no? Que no te pase lo que al cámara. Ya me voy, perro. Tengo que chambear. Cámbele. Ey, cuídate. Dios te salve, María, llena de desgracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roja, Señor, por nosotros los pecadores. Nacho, eres tú. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ayúdame. Es que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos tu reino, ese Señor, tu voluntad, en la tierra, como el cielo. Déjame, yo te doy el plato. Sí. Para que las lleves. No te vayas a tardar mucho, hoy no quiero que te quedes con el Nacho. No, mamá. Bueno. A ver, ma. Sí, pero no te vayas a quedar con el Nacho, ¿eh? Que no. Bueno. Ahorita regreso. Dale. ¿Qué pasa, Chilito? Qué pasa, Chilito? ¿Qué pasa, Chilito? Suéltame. Déjate, yo no voy a pasar muy bien, Chilito. ¿Estás loco? ¡Auxilio, ayúdenme! Chilito. ¡Auxilio, ayúdenme! No, 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 no. No, 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 no. Estás muy pálido. Parece que viste a un muerto. Te lo dije. No debiste romper tu promesa. ¿Usted cómo sabe eso? Ella está detrás de ti. ¿Por qué me dice eso? Eso no es cierto, ¿eh? En la vida y en la muerte todo tiene un precio. Pues ya me voy. Ahora no vas a tener descanso hasta que la señora se cobre. Muchacho estúpido. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Por favor! ¡Venme, guarda! ¡Por favor, salga! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Mari! ¡Ayúdame, me está persiguiendo! ¡Ayúdame, Mari! ¡Mari! ¿Chelito? ¿Chelito? ¿Eres tú? ¿Chelito? ¡Chelito! ¡Ayúdame, por favor! ¡Me están persiguiendo! ¡Chelito, por favor! ¡Ayúdame! ¡Me están persiguiendo! ¡Me están persiguiendo! ¡Ayúdame, por favor! ¿Dónde está? ¡Chelito! ¡Chelito! ¡Padre, me he dicho que estás sobre el cielo! No puedo creer que todo esto esté pasando. Pero todo estaba bien. No sé, Nacho. No sé quién le pudo haber hecho eso a tu mamá. Fui yo. Fui yo. Yo tengo la culpa de todo esto. No, mi amor, no seas tonto. Tú no tienes la culpa de nada, ¿ok? De no haber hecho lo mismo... Mi mamá estaría viva. ¿Hacer qué? Robárselo. Soy un estúpido. Tú prometiste que ya no lo ibas a hacer. Pero que querías que hiciera. Nadie me daba trabajo. ¿Y por eso volviste a robar? De no haberlo hecho, ni siquiera me hubiera alcanzado para el funeral de mi mamá. No me largo inmediatamente de aquí por todo el respeto que le tengo a tu mamá. Pero cuando acabe todo esto, no quiero volver a saber nada de ti. Chelo, perdóname. Yo no sabía qué hacer y... Además, todo el mundo me lo advirtió y no les hice caso. No quiero que te lleve a ti también. Suéltame, Nacho. ¿De qué estás hablando? De que todo esto que está pasando es por mi culpa. Yo lo provoqué. ¿Te provocaste qué? Le pedí a la señora que se lleve a los muertos que curara a mi mamá y la curó. Yo le prometí que iba a dejar de robar y no se lo cumplí. Por eso está pasando todo esto. No digas estupideces. Eso no existe. Yo tampoco lo creía, Chelo. Pero después de que la curó empecé a creer, todo el mundo me lo advirtió, Chelo. No puedo creer que inventes toda esta zarta de tonterías solamente para justificar que eres un ratero y que siempre lo vas a hacer. Chelo, Chelo, por favor, Nadia. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué? Pues que mala onda todo lo que te pasó, ¿no, carnal? Sobre todo porque tu jefa pues ya se había curado, ¿no? Gracias por venir. ¿No nos sacaste para el atabú y para todas estas cositas? Los vecinos se cooperaron. Ah. Pues qué rayado, ¿eh? Qué suertudo. Pero ¿sabes qué? Escuché que había sido un regalito. Un muertito. Alguien que habían asaltado. ¿Qué estás diciendo? No te hagas tonto, Nacho. La gente con la que trabajas y el que te vio. Eso es mentira. Cállate, idiota. A mí no me sirvas la jara de imbécil, ¿entendiste? La única razón por la cual no estás muerto es porque tu jefecita se empeora. en cuanto tiras a la ruca. Qué rame, Ana, ¿entendiste? ¿Entendiste? Sí, sí, entendí. Ya no llores, Nacho. No le extrañes, entre de poquito la vas a ver. ¿O qué? Ya se te olvidó lo de la promesa. y ya sabes que hay cosas que tienes que cumplir en esta vida. O la otra. Buenas noches. Señora. Perdón, vengo después. ¿Qué quieres? Necesito que me ayude. No puedo ayudarte. por favor, necesito que me ayude a romper mi promesa. ¿No estás loco? A la señora no se le puede romper una promesa. Lo voy a pagar bien. Por favor, es que si no me va a matar o quién sabe qué más cosas pueden pasar. Voy a intentarlo, regresa en la noche. Gracias. No la armes de todo su tecreno. Ey, 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 tranquila. No, 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 no. ¡Suéltalo, perro! ¡Perro! ¡Perro! ¿Por qué ya estás, Milán, o qué? Vete, Chelo. ¡Vete, Chelo! Chelo, vete. ¿Pues que no somos cuates o qué? Mira, Nacho, tú no eres cuate de nadie, hijo. Dame, Milana, ya me muere. Yo no te voy a dar nada. Ya llégale. Órale. No te voy a dar nada. ¡Por qué, Don't it! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! También te vas a morir, Kanye. No, 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 no. Vamos, vete. Lo bueno es que no está tan profunda. Perdóname, mi amor, yo no quería que... Nacho, no, de verdad, muchas gracias por defenderme. Pero ese estúpido te pudo haber matado. Tampoco pensabas que te iba a dejar sola ahí con él, con ese imbécil. Mi amor, todavía estamos a tiempo. Estás a tiempo de dejar ese ambiente. Vámonos a provincia, a cualquier lado de provincia que tú quieras. ¿Qué más quisiera, mi amor? Pero yo ya no puedo, yo ya estoy marcado y no me estaría a daño si tú te quedas conmigo. Y eso, la neta, no me lo perdonaría. No sé de qué estás hablando, pero claro que tenemos una chance todavía. Mira, hoy en la noche voy a hacer algo que no sé si funciona. Pero lo que sí quiero que sepas es que siempre te he amado y que siempre te he querido bien. Ahora vete, por favor. ¿Verdad? Vamos a empezar. Señora de lo desconocido, dadora de la vida y de la muerte, manifiéstate a nosotros tus siervos y libera a tu siervo Ignacio de su promesa. Compadécete de él. Poderosa señora, escucha mi ruego desde el mundo de los muertos y libera a este pobre hombre de su promesa. ¿Qué está pasando? Rompiste tu promesa. Te manchaste las manos de sangre. Tienes que pagar por él. Perdón, 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 perdón. Perdóname, por favor. Nacho, Nacho, por acá, por acá. ¡No! ¡Nasio! ¡No! ¡Nasio! ¡No! ¡No! ¡Nasio! ¡No! ¡No! Gracias, Dios se lo pague. ¿Existen pactos siniestros que nos obligan a cumplir nuestras promesas? ¿O de lo contrario, pagaremos con los peores castigos? ¿O por lo menos eso es lo que la gente cuenta? ¿Por qué la gente cuenta? ¿Por qué la gente cuenta? ¿Por qué la gente cuenta? Gracias.